Acompáñame para que veas este intercambio que hice. Vean qué bonita casa. Es una finca. Aquí en esta casa al lado derecho es donde vive Jaime con su esposa Diana. Ellos son los mayordomos, son los que prácticamente cuidan este lugar y que lo tienen precioso. Vean todo esto. Aquí hay una virgencita. Vean qué bonito está este lugar. Vean qué hermoso está este lugar. Los jardines de este lado. Y ahora quiero que entres a la casa. Acompáñame para que veas. Ayer quedamos impresionados. Todo mi equipo que viene conmigo. Y esta es la casa. Bienvenidos. Un lugar sumamente cómodo. Aquí tenemos un estudio donde vamos a poder descansar después de trabajar intensamente. Vamos a poder inclusive ver aquí en esta pantalla de televisión lo que hemos estado haciendo. Y vamos a poder revisar. Tenemos aquí un comedor donde tenemos asiento para ocho personas. Entonces todavía nos van a alcanzar personas después que se van a unir con nosotros ya que tenga ya todo armado. Aquí tenemos la cocina. Está sumamente completa y ve la vista que tenemos desde aquí. El refrigerador, bueno, pues se encuentra vacío prácticamente. Y vamos a llenarlo. Vamos a llenarlo con alimentos. Aquí tenemos la cena. Y tenemos todo. Tenemos horno de microondas. Hasta tenemos una pistola, mira. Aquí está. Si no lo hagas el reality transformacional en los 30 días. Ok, aquí está. Y bueno, aquí tenemos a la dueña de la casa. Te la presento. Se llama Loredana. Y Loredana, mira, aquí está en una fotografía con Vicente Fernández y Pedrito Fernández. Es una mujer, es una mujer sumamente dulce, cariñosa, muy trabajadora. Precisamente la conocí en un entrenamiento de máximo compromiso. Ella era callada, era reservada. Le costaba trabajo crear una relación y crear una amistad. Y después de máximo compromiso, ella empezó a hacer cosas fantásticas. Ahorita te vamos a mostrar. Hay siete caballos. Y uno de los caballos, una yegua, es campeona. Es gran campeona de trote y galope, como lo puedes observar. Y bueno, pues recuerdas que estaba durmiendo yo en un cuartito chiquitito en Bogotá. Pues ahora ya nos encontramos en esta recámara. Ahorita lo estamos utilizando para poner aquí todo el equipo de grabación. Cómo me vas a estar viendo, cómo me vas a estar siguiendo en este reality. También esto para que no se pierda. Y también tener un modelo de cómo debemos de crear un producto que lo vamos a digitalizar. Y lo vamos a poner en videos, en audios, en descargas PDF. Y esto solamente es la muestra del producto para que las personas que me ayuden, en este caso Jonathan, Daniel, Luis, Laura y también Guillermo, que está trabajando y Luz, me van a ayudar a hacer todo esto. Ahora, esto te va a encantar. Este es el baño. Y vean cómo sufro, cómo voy a sufrir durante este tiempo. Vean, tiene jacuzzi. Y esta es la vista que tenemos. Esto es a lo que llamo la abundancia. Y bueno, tú también mereces todo este tipo de regalos que te da el universo. Recuerda, el dinero, la abundancia, es en un intercambio de cómo sirves, de cómo das, de cómo compartes, de qué tan valioso eres en la vida de otras personas. Esto es a través de tu misión de vida, que es tu espiritualidad en acción. Y vean, ahora los voy a llevar. Aquí, bueno, tenemos hasta para dos personas. Ya aquí vamos a celebrar en este jacuzzi. Y bueno, este es un clóset que está cerrado. Tenemos una vista preciosa. Tenemos una pantalla enorme, que no creo que la vaya a utilizar mucho más que para revisar los videos. Y en esta parte de aquí, pues ya tenemos la recámara, la recámara de todo mi equipo. Tienen su baño, tienen una vista espectacular. Y definitivamente, aquí ya tenemos un cochinón, que bueno, tiende a dejar las cosas por ahí. Al rato vamos a arreglar eso. Ve, qué rico, qué rico sala. Ve esto, es de la Virgen María. Qué bonito está. Y tenemos aquí una sala deliciosa, que es donde vamos a poder descansar y relajarnos después de trabajar intensamente. La filosofía es, trabaja duro, diviértete más duro. ¿Te gusta esta filosofía? Y ahora vamos a ir a la otra parte, donde tenemos aquí otro baño. Tenemos un medio baño. Tenemos lavadora. Tenemos un fregadero aquí para poder lavar todas nuestras cosas. Entonces ya nos quitaron ese reto. Aquí hay un lugar donde tenemos burro, plancha, toda clase de cosas que vamos a necesitar. Y esta es otra recámara. Entonces tenemos tres recámaras. Tenemos tres y medio baños. Aquí tenemos espacio para dos personas. Entonces tenemos allá cuatro, cinco, seis, siete personas. Y bueno, con la sala y todo podrían entrar hasta diez personas. Aquí lo vamos a utilizar para poner todo el equipo. Y como te puedes dar cuenta, ya resolvió no solamente el reto de tener un lugar cómodo, sino que también de darle un lugar de descanso digno a mi equipo porque no estamos durmiendo en el piso. Y luego tenemos afuera un patio espectacular. Mira, aquí ya está Laura ya trabajando, está editando. Tenemos una mesa muy rica donde hoy en la mañana ya desayunamos. Y aquí es donde pienso hacer reuniones. Voy a transformar esto, voy a poner esta mesa aquí, voy a secar la televisión, voy a poner un pizarrón. Y este lugar lo voy a convertir en lugar para dar entrenamientos. Entonces básicamente puedes trabajar desde casa. Ahora vean algo totalmente espectacular. Vean la vista que tenemos aquí, las montañas. Mira, ahí hay caballos, vacas. Qué hermosos, no hay nada más bonito que ver una vaca, un animal feliz. Mira ese pajarito blanco, qué hermoso. Vean este árbol, este lugar. Está lleno de animales hermosos, bonitos. Esto es conectar con tu espiritualidad, con la naturaleza, con tu fuente. Y vean el pasto esto aquí. Podemos salir a hacer yoga, a hacer dinámicas. Tengo muchas dinámicas que vamos a llevar a cabo. Por supuesto voy a venir a saltar. Ando lastimado de mi rodilla, pero me dijeron que esto es muy bueno para poder ejercitar. Y vean esto. Esto es como un campo de fútbol. Y me dijeron que aquí ya hicieron un evento donde entraron más de 350 personas con mesas, etc. Aquí podríamos traer una carpa y dar el entrenamiento al aire libre. Aquí podemos hacer la dinámica de caminatas sobre brazas para que la gente rompa sus límites y sus miedos. Y esto es algo espectacular. Como tú sabes, y si no lo sabes, bueno, a mí me gusta montar a caballo y salto. Y tomo clases constantemente. Quiero que vean este niño tan hermoso. Vean cómo se deja, se deja tocar. Es esto algo hermoso. Anoche lo conocí. Y yo creo que no hay nada más espectacular que algo como esto. Tener contacto con un ser vivo como él. Qué hermoso estás. Guau. Me encantas. Y bueno, aquí tenemos a sus hermanitos. Y bueno, sus hermanitos no tienen tanta confianza como su hermano. Y aquí tenemos a la yegua campeona que, si puedes apreciar, ayer me comentaron que está embarazada. Y bueno, voy a pedir permiso para poder utilizarla para trotar y galopar un poco. Y luego aquí tenemos más. Aquí tenemos otro, otra yegua. Y de este lado, aquí tenemos lo que se requiere para montarlos. Y aquí tenemos otro. Parece que del otro lado hay más. Y bueno, aquí hay una reliquia. Miren qué bonito está esto. Aquí está este jeep. Está encantador. Muy bonito. Y bueno, es un Willis. Guau. Y bueno, ahora quiero que me acompañes para ver la vista tan espectacular que tenemos. Aquí me voy a venir a escribir. Definitivamente ya encontré mi lugar donde me voy a venir a escribir el libro de la misión secreta. El poder de la plataforma. El poder de la plataforma que está basado en un reality transformacional de algo que es realmente real. Y vean esta vista tan espectacular. Y vean esta vista tan espectacular. Seguramente la noche esto es de ensueño. Vamos a venir a grabar. Pero también, qué bonito lugar para venir a escribir un libro. Qué bonito lugar para venir a grabar videos. Y yo creo que vamos a utilizar este lugar para dar carrera tips, para dar cápsulas transformacionales. Porque la verdad, esto está de ensueño. Y bueno, como te puedes dar cuenta, logramos este reto ya de tener un lugar digno, un lugar que nos permita trabajar. Y este mismo lugar nos va a permitir traer personas con las cuales vamos a poder llevar a cabo poderosas negociaciones. ¿Quieres ver la siguiente parte? Bueno, pues síguenos en este reality transformacional para que veas todo lo que está sucediendo. Me despido, tu amigo Carlos Carrera te dice, cualquiera que sea la pregunta, amor y entrenamiento es la respuesta. Nos vemos en la siguiente cápsula. ¡Gracias!